Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Los saludo con cariño una vez más desde esta tribuna que es su tribuna para darle las gracias por dispensarnos el favor de acompañarnos estos minutos y que juntos pasemos balance a los últimos acontecimientos noticiosos que tienen que ver con nuestro país. Este jueves el presidente de la república, Danilo Medina, se ha dirigido al país en su último discurso a la nación, en el cual ha pasado balance a ocho años de periodo gubernamental. Y vamos a analizar este trayecto concomitantemente con el discurso de Danilo, centenares de dominicanos se concentraban en la plaza de la bandera en interés de continuar las protestas que sacuden a la república dominicana. Todo eso lo vamos a analizar en el trayecto de este conversatorio con ustedes. Antes quiero recordarles que estamos en todas las redes sociales diseminando información contrastada dentro del marco del periodismo ético, un periodismo abierto y consciente para que no le cuenten. Estamos tratando de ser objetivo en cada uno de nuestros análisis y poder compartir con ustedes las investigaciones que hacen los compañeros de FIPET, de Econews Agency, de TVNCTV y de Convolivar para que ustedes puedan tener información fresca, información sólida, información creíble. Gracias a los ya 41 mil ciento noventa y tantos amigos que nos dispensan el favor de seguirnos y a los cuales le estamos altamente agradecidos. Gracias también a los compañeros que comparten nuestras emisiones, aquellos que la reparten en sus respectivas redes y plataformas. Gracias también a los canales de televisión de América Latina y de parte de Europa, amigos que hacen cortes de las emisiones que hacemos desde la ciudad de Nueva York. Quiero agradecer también a diferentes canales de televisión, tanto de la ciudad de Nueva York como Canal América y otros canales que también están reproduciendo nuestras emisiones. Gracias, gracias, gracias también a los compañeros que tienen programas independientes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos y que toman estas emisiones para también diseminarla en toda la nación. Gracias. Bien, ustedes saben, el presidente de la República, Danilo Medina, se ha dirigido este 27 de febrero a los dominicanos desde el Congreso de la Nación, con la no presencia de ediles de la oposición que optaron por retirar su presencia del hemiciclo de acuerdo a un documento leído por el diputado Alfredo Pacheco. Se retiraron en un momento que el presidente iba a comenzar a hablar al país, ya se sabía que ellos se iban a retirar, pero hay que apuntalar, antes de que entremos en materia con lo que ha sido el discurso del ciudadano presidente Danilo Medina, hay que apuntalar que en un montaje donde se gastaron millones de pesos, se hizo un aparataje pagando 500 mil, 2 mil y hasta 3 mil pesos a personas para que hicieran hileras humanas en un trayecto que iba a tomar el presidente, que regularmente lo hace en 8 minutos y que en esta oportunidad se llevó casi una hora, porque se hizo un montaje con bandera y con pancarta aupando al presidente de la República, Danilo Medina, y que era una medida para contrarrestar las protestas que en todo el país están haciendo los dominicanos, después del gran tollo que realizó la Junta Central Electoral, algunos dicen que por anuencia del gobierno a la persona del propio presidente Danilo Medina, y que dio al traste con la paralización de las elecciones municipales para escoger alcaldes y regidores el pasado 16 de febrero, y que ha dado como resultado una serie de protestas que comenzaron en la plaza de la bandera frente a la Junta Central Electoral Dominicana y que se han extendido hasta Italia, pasando por Nueva York, Canadá, Puerto Rico, Miami y todo el perímetro geográfico de la República Dominicana. Esta multitud que estuvo vociferando a Danilo, pagas, la mayoría de personas que se amotinaron en ambas laderas del escenario por donde cruzaría la caravana con el presidente de la República, fueron transportadas en decenas de autobuses pagos por el gobierno, contratados por el gobierno de Danilo Medina. Más, algo que hay que también señalar es que mientras el presidente se dirigía al Congreso del país a dar su último discurso a la nación por el cuatrenio que debe entregar el próximo agosto, en ese mismo momento, y estando el presidente dentro del hemiciclo, militares, en su mayoría mujeres, de la Policía Nacional Dominicana, repartían banderas en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera. Era parte de una estrategia mediática para luego sacarle un gran provecho en spot a esto que pasó. Y de hecho, el presidente en su discurso dijo que se sumaba a las protestas de los jóvenes. Otra manera inteligente de bajar la presión. No se ha agredido, eso hay que reconocerlo, los militares dominicanos no se han agredido. Sin embargo, nosotros supimos que en el día de ayer y de antes de ayer, se emitió una resolución de los altos mandos militares dominicanos, en la cual se le ordenaba a una gran cantidad de militares que se apersonaran a sus cuarteles en la capital dominicana, vestidos de civil y esta gente, fueron insertadas en la Plaza de la Bandera para seguir a los líderes y darle seguimiento luego, porque todo el mundo sabe que el país no anda bien. El país es un barril de pólvora y todo esto viene pasando. Hay que resaltar que no solamente las muchachas de la policía repartieron banderas dominicanas próximo a la Plaza de la Bandera, donde se concentran miles y miles de dominicanos protestando por lo acontecido con la Junta, sino que también regaron flores. Era una manera como de una hermandad cívico-militar, una estrategia extraña que usaron los policías, que yo le decía a alguien, le están dando flores y le están dando banderas y ahorita le darán balas, le darán cementerio como morada, así es que se arma aún de barajuste en el país. El discurso de Danilov duró una hora veintinueve minutos, exacto, discurso extremadamente largo, y un discurso cargado de demagogia, cargado de mentiras, como está acostumbrado el presidente de la República a tratar a los dominicanos a base de mentiras, a base de engaños, a base de trucos. Un país inexistente, como si hubiese sido preparado por Walt Disney para la isla de la fantasía. Entre las cosas que dijo el presidente este 27 en su discurso memoria, afirmó que en total un millón ochocientos mil dominicanos superaron el umbral de la pobreza en siete años y medio, lo que se traduce como una reducción sin precedentes en el país. Este millón ochocientos mil dominicanos lo está moviendo desde que Leónel llegó al solio presidencial por vez primera hasta ahora que hace veinte años. Todos los años ellos mencionan el mismo millón y medio, esta vez le subió trescientos mil más, hizo un millón ochocientos mil dominicanos que salieron de la pobreza. Sin embargo, las imágenes que ustedes ven demuestran todo lo contrario de lo que ha dicho el presidente. Lo que hizo el presidente Danilo Medina fue tomar fragmentos de discursos anteriores y lo fue colocando hasta crear un cuerpo completo de un discurso de una hora veintinueve minutos, canzón saturante, lleno de repetición de cosas ya conocidas y acompañado de ciertas imágenes dentro del proceso del marketing, de venta de su trayecto al final del cuatrenio. Dijo lo mismo. El gobernante dominicano también aseguró que dicha reducción de la pobreza se traduce en la monetaria, que pasó de 39.7% en el 2012 a 20.6% en el 2019. Sin embargo, el dólar está sobre el 50, la canasta familiar no hay quien le pegue el diente, la pobreza ha seguido creciendo, los jóvenes no tienen donde trabajar, hay miles y miles de estudiantes graduados ya con su título que no encuentran trabajo, no hay manera, hay una estampida de jóvenes dominicanos a otros países tratando de encontrar un mejor futuro. Sin embargo, el presidente habla de un aumento en la tasa económica de un 39.7% a un 20.6%. O sea, como no hay pobreza, todo está bien. A su vez, en el discurso de hoy, el presidente agregó el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema descendió de 9.9% a 2.4% durante el mismo periodo de gobierno, lo que significa que 700.000 dominicanos salieron de la pobreza extrema. Sin embargo, cada vez que usted llama a la República Dominicana es el grito de Jeremia. Hay un virus en el país que ya lleva 20 años y nadie lo corrige que se llama telefonitis aguda. No tengo para pagar el gas, debo la renta, no tengo para los libros de los muchachos, oye, me quedé corto en la despensa para la comida, los chelitos no me dan, debo el teléfono, debo la luz, debo el agua. El presidente habla de 700.000 dominicanos que salieron de la pobreza, pero no hay forma de que usted llame o que usted vaya a Santo Domingo que la gente no esté con el grito al cielo. Hay muchas botellas, esos salieron de la pobreza. Hay miles y miles de botellas que están repartidas entre la Cancillería, que están repartidas en obras públicas, que están repartidas en salud pública, que están repartidas en Inespre, que están repartidas en el Ministerio de la Presidencia, en los ministerios. Salieron de la pobreza las iglesias, le dieron millones, le dieron muchos dólares a los clubes, le dieron mucho dinero también algunas juntas de vecinos que cogieron plata a grupos afines al PLD, salieron de la pobreza los grupúsculos políticos que esperan cada cuatro años para coger el mazo, eso, salieron de la pobreza, eso es verdad. El presidente Medina presentó también en su octava y última edición de cuentas que el país se ha colocado entre los de menor pobreza en la región, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal ocupando la posición número siete, eso es mentira, eso es una mentira bien grande del presidente de la República, la pobreza de nosotros es extrema hasta tal grado que hay hasta sexo infantil y usted camina a los campos del país y los barrios del país y lo que mira no es bueno. Entonces, el presidente no ha dicho nada nuevo porque todo es repetitivo de seguir así a lo largo de este año, dijo el presidente, podríamos llegar a ver cómo por primera vez en nuestra historia la pobreza queda por debajo del umbral del 20%. Se centró en el punto de la pobreza sabiendo él realmente que no es lo que él dice. El presidente también se refirió a la disminución de la desigualdad señalando que el coeficiente Gini que mide esta variable República Dominicana se situaba en 0,487 en el 2012 y descendió a 0,431 en el 2019 lo que ubica al país entre las naciones con menos desigualdad de América Latina. Eso también es mentira, la clase media no existe en la República Dominicana. La clase media dominicana fue cercenada por este grupo de ladrones que encabeza precisamente este hombre que se va el 16 de agosto del suelo presidencial y que va hoy 27 de febrero a lanzar un discurso demagógico y un discurso propagandístico en favor de la continuidad de su títere que es Gonzalo Castillo y su mega cabra que es Margarita Sedeño. Entonces todo esto forma parte de una estructura de mentiras sobre mentiras con un grupo de peleles que durante 19 ocasiones ovacionaron a este habladorazo de la historia política de Iberoamérica que es Danilo Medina. Finalmente el jefe de estado aseveró que entre el 2012 y el 2019 la nación ascendió ocho posiciones en la clasificación del índice de desarrollo humano por lo que en la actualidad se encuentra entre las cuatro naciones del mundo sin mencionar cuáles naciones son en las que el desarrollo integral de la población mejoró más en los últimos años otra mentira porque allá en nuestro país ha crecido la violencia doméstica ha crecido el feminicidio ha crecido el sicariato ha crecido el ataque desmedido a cualquiera la delincuencia creció junto con la pobreza creció la delincuencia los militares algunos también son parte de esa estructura mafiosa que tiene el país en nuestro país se le abrieron las puertas al narcotráfico en nuestro país se le abrió las puertas al lavado de activos y todavía la ley 420 que recientemente acaba de firmar el propio presidente aunque transitoria dice le permite a los ladrones de cuello blanco de adentro y de afuera que vayan y se limpien se quiten la sarna de la corrupción y del robo sin importar como han hecho el dinero que van a blanquear en la república dominicana entonces no puede haber igualdad cuando un grupo se hizo rico cuando eran chancleteros y ahora son millonarios en un país donde nuestra juventud no tiene futuro donde nuestras mujeres no tienen futuro donde el anciano no tiene futuro donde no está garantizada la salud donde no está garantizada la educación habla de una educación próspera cuando el propio presidente sabe que somos lo peor en materia de educación y eso hace unos días lo leímos en los periódicos que no pasamos una serie de acápites internacionales que tienen que ver con educación los hospitales se habla de hospital y se habla de escuelas pero que tienen cuando nuestros maestros realmente no están educando a nadie los dominicanos residentes en el extranjero que continúan diciendo presente a sus familiares no fueron tomados en cuenta en este discurso que ha pronunciado el presidente Danilo Medina este 27 de febrero nosotros los que estamos fuera damos tanto aporte o más que el que se colecta por concepto de turismo y se lo voy a demostrar con número a través de las remesas que enviamos al país en los últimos nueve años la república dominicana recibió 43 mil 228.3 millones de dólares por concepto de envíos de remesas de los dominicanos de ultramar cada año aumenta la cantidad de dinero enviada por los dominicanos en el periodo 2010 2018 el promedio de crecimiento anual de envío de remesas familiares al país se ubicó en un 7.45% en el 2010 el país recibió remesas por 3 mil 682.9 millones de dólares mientras que el año pasado la cantidad aumentó en un 77% hasta llegar hasta llegar a 6 mil 524.6 millones de dólares de acuerdo a las estadísticas preliminares del propio Banco Central Dominicano el aumento de las remesas recibidas el año pasado fue de un 10.4% debido a que en el 2018 ingresaron por esa vía 612.8 millones adicionales con respecto al 2017 cuando la cifra totalizó 5 mil 911.8 millones de dólares y con todo este dinero que hemos mandado este hijo de su madre que es Danilo Medina no fue capaz de reconocer los aportes que hacemos los dominicanos y nosotros somos peores que seguimos mandándole remesas al país si fuéramos más serio y fuéramos más conscientes dejamos de mandar remesas los tres meses que le quedan a este gobierno los meses que le queden a este gobierno a partir de hoy no se le manda un chele a nadie a nadie que se mueran de inanición o sea el gobierno no valora los aportes de los dominicanos pero aparte de todas estas mentiras que habló este hombre este 27 de febrero también hay que apuntalar un país que él vende grandilocuente y sin ningún tipo de inconveniente ni de problemas sin embargo voy a recordarle al presidente medina 50 puntos que se le olvidaron esto le faltó al presidente medina en su discurso de este 27 de febrero las obras del peledet al pueblo dominicano casos primero César el abusador caso David Ortiz caso Quininito la onza y la muerte de Junior Ramírez el caso Odebrecht daño a Miriam Germán droga robada del almacén del DNCD caso del ingeniero suicidado oficina supervisora de obras del estado hoy sois las múltiples mentiras sobre mentiras que el presidente ha estado hablando desde el mismo momento que tomó la presidencia hasta hoy que va al congreso malos meses que le quedan inventando y haciendo diabluras el monopolio del ajo de de José Ramón Peralta eso no lo mencionó el caso de Punta Catalina que todavía sigue pregonando que antes de que su gobierno termine se solucionará el problema de la energía eléctrica cuando sabe que hay problema con Catalina que ha sido sobrevaluada como otras obras las contrataciones de menores el espionaje telefónico la situación de la Rosario Dominicana todos los parques nacionales convertidos en terrenos fértiles para la siembra de aguacates por parte de familiares de Danilo Medina eso no lo mencionó el presidente Medina no mencionó tampoco el caso de Loma Miranda que le costó incluso el uniforme sacerdotal a uno de los sacerdotes más prominentes de la República Dominicana el caso del Ministerio de Educación Miner con las construcciones con vicios el desayuno escolar manipulado para contratar suplidores a familiares y muchos de esos desayunos llenos de gusanos que lo vimos y están todavía en el internet algo que también olvidó fue la fortuna de Camacho el caso de la muerte del coronel en Baní el caso sobre la evaluación remodelación de los hospitales especialmente el doctor Darío Contreras no habló de los 92 millones de Odebrecht ese caso lo brincó como brincó el caso de los 11.500 millones del Penco por el que está en justicia ahora ventilando Marino Zapete sobre la sobrevaluación de Punta Catalina sobrevaluación de la autopista del Coral el sabotaje electoral del coronel Koji Maruyama que tuvo que ver con este lío que tenemos ahora en la Junta Central Electoral el fraude electoral 2020 y la suspensión de las elecciones una obra directa del gobierno y de personeros del gobierno de Danilo Medina no habló de los sobornos de Rondón a gente del PLD malos brincos de gente que tuvieron que ver con el caso de Odebrecht y que no aparecen en el expediente el caso de la fuga de los pilotos franceses el caso del parque de Sierra del Bauruco la construcción de carreteras privadas con fondos públicos las mochilas del Minert regaladas por una fundación de la diputada hermana de él que también forma parte de esa estructura mafiosa corrupta y ladrona que él encabeza como presidente de la república la privatización de playas dominicanas la destrucción del parque Cotubanamá que produjo incluso la protesta internacional de muchos dominicanos para que eso no lo depredaran también la represión y agresión con bombas lacrimógenas juveniles a manifestantes frente a la junta central electoral después del tollo del 16 colocación de drogas de regalo en la peluquería no habló de las compras directas y sin contratos por el estado de la doble venta de terrenos del CEA tampoco abordó el caso denuncia de Marino Zapete sobre el ministerio público entre otras denuncias que hizo Marino Zapete y otros comunicadores dominicanos la venta del barrio de los tres brazos con todo y habitantes el control absoluto de la justicia que la tiene secuestrada la represión y amenazas a empleados públicos para obligarlos junto a sus familiares a votar por el PLD el aumento descomunal de la deuda externa la destrucción de la carrera del ministerio público el caso de los fiscales rebeldes los altos impuestos a los tickets de avión perjudicando a los dominicanos del exterior es más lo que se paga de impuesto que lo que cueste el ticket para abordar cualquier línea aérea la carestía de los pasaportes y el invento para entregarlo de inmediato la deuda externa impagable fruto de la cantidad de préstamos con el apoyo del PRM el escándalo en bienes nacionales bajo la administración de Elías Huesin Chávez que involucra un desfalco de 157 millones de pesos el asunto de INAPA donde fue destituido como director Alberto Holguín luego de conocerse que en un solo día otorgaron nueve obras a una misma empresa por un monto de 392 millones de pesos estos 50 puntos descalabran de una vez y por todas ocho años de mentira que nos dibujó en una hora y 29 minutos este 27 de febrero el mentiroso non plus ultra de la política dominicana y de América Latina Danilo Medina no aportó nada en ocho años Danilo Medina aportó robo Danilo Medina aportó amargura Danilo Medina aportó requemores Danilo Medina aportó división Danilo Medina aportó destrucción Danilo Medina aportó el descalabro de la sociedad en todos los sentidos Danilo Medina fortaleció corrompiendo las iglesias católicas y cristianas corrompiendo la prensa corrompiendo los sindicatos corrompiendo la juventud llenando de drogas los barrios Danilo Medina ha usado el dinero del pueblo el dinero del gobierno del estado para comprar cédulas en esta y en las pasadas elecciones Danilo Medina creó una mafia una pandilla que encabezan sus familiares hay cantidad enorme de documentos que demuestran que familiares de él son parte de la cogioca que tiene el gobierno en un estado fallido en un estado que perdió su norte en un narcoestado en un en un país que lo convirtieron en un paraíso fiscal entonces no me venga a hablar de grandes obras solamente de boca porque la varilla y el cemento es verdad que embellecen pero los estómagos de los pobres no pueden sostenerse viendo varilla y cemento no presidente Medina usted fracasó usted fracasó como fracasó el PLD como fracasó el PRM como fracasó el Leonel Fernández y como van a fracasar todos si no es que una guerra nos sacude antes de mayo el país está harto del PLD está harto de los políticos tradicionales el país se cansó se hastió y necesita un mejor futuro porque la patria no puede quedar en manos de ustedes porque ustedes la hipotecaron y la perdieron y la juventud es verdad que ha salido una parte de la juventud a protestar pero los jóvenes de los barrios marginados como siempre siguen en su mundo no dándose cuenta el problema que le acecha a futuro nosotros como dominicanos dentro y fuera no podemos permitir una dictadura y no podemos permitir que la gente del PLD continúen en el poder hay que luchar hay que sacarlo como de lugar con uñas y dientes pero hay que sacarlos a todos es misión de nosotros si hay elecciones ahora en marzo 15 escoger lo mejor de nuestro pueblo y si hay elecciones en mayo entonces sedasear lo que queda y darle un golpe de verdad a esta mafia del PLD que es el regalo peor que nos dejó Juan Bosch en el trayecto de su historia política maldito el día que el PLD llegó a la presidencia del país para hundirnos y convertirnos en miserables ciudadanos del mundo muchas gracias será pues hasta nuestro próximo encuentro amigos hasta entonces un saludo y un saludo CC por Antarctica Films Argentina